Ahora es el turno de los egresados de tercer año segunda división orientación humanidades y ciencias sociales. Invitamos a sus respectivos docentes que se ubiquen en el escenario para hacer entrega del discurso. Aguilar Garío Fernández. Aguilar Garío Fernández. Álamos Cintia Celeste. Pasan Tejada Lucía. Aplausos. ¡Gracias! Júlense Yamila Sofía Díaz Maygordín César Gonzalo Ahí están las chocas Lourdes Just gonna stand there and watch me burn That's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and watch me burn That's alright because I love you I can't tell you what it is I can only tell you what it feels like Right now it's still light in my big pipe I can't breathe but I still fight while I can't fight As long as the road feels right, it's like I'm in flight High on my love, I'm choking on my hate It's like I'm off and hate Now love with the more I suffer I suffocate Right before I'm about to drown She besetatates me She fucking hates me And I look and wait Where you going? I'm leaving Grigori Gabriel Aplausos 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 Where mans I'm out of? Aplausos I tend to know Good morning Aplausos 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 Diego Adrián, hará entrega de diploma simbólico la profesora María Castro. Miranda González de Orencia Camila. Margarita Agustina. 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 Seasi Lucas Namil Rivero Agustina Luis Hugo Andrés Santia Matias Nahuel Vergara Latif Nahir Jamila Gigara Latif Nahir Jamila Rita Macarena. ¡Fuerte el aplauso a los egresados del nivel poligodal! Ciencias Sociales y Humanidades, tercer año, segundo día.